Hola amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Este día yo les traigo una receta de un pollo guisado. Gracias por apoyarme siempre, por comentar, por darme like y gracias por que yo sé que muchas personas han cocinado mis recetas. Bueno pues en este momento les voy a dar los ingredientes del pollo guisado que vamos a hacer este día. Lo que yo voy a estar usando para este pollo guisado es la mitad de un chile pimiento rojo grande, 5 tomates medianos bien maduros, 2 papas, 1 zanahoria, 1 cuarto de cebolla, 6 tomatitos milperos, más conocidos como mil tomates, 4 ajos, 2 picados y 2 enteros, hueco par sal, pimienta negra molida, un sazón con culantro y achote, sal de cebolla, sal de ajo y un sazonador para pollo, un chile huaque seco, más conocido como chile guajillo, 2 hojas de laurel, una rama de tomillo seco y un pollo de 3 libras que ya lo tengo cortado en pedazos. Lo primero que vamos a hacer es condimentar nuestro pollo. Yo le voy a empezar a poner el sazón de culantro con achote. No se lo voy a agregar todo porque solo son 3 libras de pollo. Ahí ya de aquí en verdad sabemos cómo sazonar nuestro pollo a nuestro gusto. Y con los, le voy a poner sal de cebolla y con los sazonadores que tengamos en casa. Yo nomás les doy la idea, verdad, pero podemos sazonar nuestro pollo a nuestro gusto, con nuestros condimentos que más nos agrade. Pimienta negra molida, sazonador, sal de ajo, le voy a agregar un poquitito de sal, y los 2 ajos picados que les mostré por aquí. Yo aunque le puse sal de ajo, siempre me gusta ponerle al pollo para que cuando lo esté friendo, el huele a ti. Lo vamos a revolver muy bien. Lo vamos a dejar un ratito marinando, en lo que damos el siguiente paso que va a ser asar nuestros tomates. Lo que yo tengo aquí ya es un comar calentando que voy a asar los tomates. Los vamos a empezar a poner, yo ya los tengo aquí bien limpiecitos, lavados los tomates, todo bien lavadito, la cebolla, el chile pimiento, y los tomatitos verdes que son 6. También vamos a poner aquí en una esquinita el chile huaque seco, pero ese vamos a tener cuidado porque luego se quema. Todo esto que yo estoy asando para este pollo guisado, también se puede hacer cocido. Si no tiene tiempo de asarlo, lo puede hacer cocido. Yo también lo he hecho así muchas veces, y sale muy bueno. Así vamos a asar todo esto, lo vamos a ir dando vuelta para que queden bien asados, y el chile guajillo, después que esté tostadito, lo vamos a poner a remojar en un poquito de agua caliente, para que se hidrate. Como podrán ver, miren aquí ya está asado los tomates, el chile, la cebolla, y los dos ajitos que también los puse. Recuerdan que les puse dos ajos picados al pollo, y dos enteros para asar aquí también. El chile lo saqué, nomás estaba doradito el chile huaque, aquí lo tengo. Ya lo tengo en agua caliente. Le vamos a apagar al fuego, porque ya está listo. Vamos a dejar que se enfríe para licuarlo. Mientras tanto vamos a freír el pollo, y voy a estar ocupando dos cucharadas de aceite, que también se me olvidó decirles. Yo en este momento ya tengo calentando como por un minuto mi sartén, donde voy a cocinar el pollo. Le voy a agregar las dos cucharadas de aceite. Vamos a esperar que caliente un poquitito más el aceite. Como el sartén ya estaba caliente, entonces esto fue rápido, vamos a empezar a agregar nuestro pollo, que ya tenemos condimentado. Esto es solo darle una media doradita, como a sellarlo, nada más. En este momento le voy a agregar las ramitas de tomillo, y las dos hojas de laurel. Ahí para que vaya agarrando olor. Vamos a esperar un ratito para darle vuelta, pero no vamos a descuidarlo para que no se nos vaya a quemar tan bien. Ya que miramos que nuestro pollo está dorado de un lado, miren, así va quedando. Le vamos a dar vuelta a todo, uno por uno. Miren que bonito está quedando. Le vamos a dar vuelta a todo lo que se dora, igual del otro lado, para ponerle ya nuestra salsa. Yo ya licué mis tomates, en taza y media de agua. Ya lo tengo listo. No sé la otra vez, pero ya lo licué. Vamos a esperar, qué sé yo, uno, dos o tres minutitos que se dora del otro lado, y luego regresamos. Ya que el pollo está dorado al otro lado, miren cómo está. Le vamos a agregar nuestra salsa. Yo se la voy a agregar. Yo solo la licué, yo no me gusta colarla, sino que me aseguro de que quede completamente fina. Pero si ustedes lo quieren colar, está perfecto también. Le voy a agregar la salsa. Como está bastante espesita, le vamos a agregar dos tazas de agua. Le vamos a moderar el fuego, fuego mediano, a modo de que no se les esté derramando, porque esto lo vamos a tapar en este momento, y lo vamos a dejar que hierva, como por 30 minutos. En lo que está hirviendo en el fuego, yo voy a aprovechar de pelar las papas y las zanahorias, para agregárselas en 30 minutos. Han pasado ya exactamente 30 minutos. Miren cómo está ya este pollito, huele riquísimo. Le voy a agregar en este momento las papas y las zanahorias. Yo las papas corté en 8 pedazos cada papa, y la zanahoria la corté de esta forma. La vamos a agregar. Yo aquí ya no le agregué más agua. Recuerden que 3 tazas y media usé por todo. En este momento es que lo vamos a probar de sal. Si le hace falta sal, consomé, le podemos agregar. Yo voy a probar el mío. Para mí está bueno. No le hace falta sal, no le hace falta nada. Lo vamos a tapar hasta que nuestras papas y las zanahorias se cocen. Yo calculo unos 15 minutos. Yo no le agrego espeso. Si ustedes quieren agregarle la mitad de un francés o una cucharada de harina para espeso, está bien, pero yo al pollo guisado no le pongo espeso. Lo vamos a tapar y hasta que nuestras papas se cocinen. Bien amigos, como podrán ver, ya mi comida está lista. Desde que le puse las papas, fueron 18 minutos. Yo dije 15, pero no. Como era papa de la roja, estaba un poquito más dura. Ahorita ya está cocida, ya está bien blandita. La zanahoria también. Y así es como quedan. Miren, no queda muy jugoso. Así es como yo lo cocino. Así es mi estilo de que yo hago este pollo guisado. Por todo, fueron 48 minutos que lo tuve en el fuego. Recuerden que el pollo es suave. Ahora si van a hacer gallina, va a llevar más tiempo. Y así es como ha quedado mi comida. Miren. Bien amigos, miren como ha quedado mi pollito guisado. Quedó muy suavecito. Las papas bien cocidas. La zanahoria. Yo lo estoy acompañando con un arroz blanco con alberjas. Y una ensalada rusa. Si ustedes quieren saber cómo preparar esta ensalada rusa, ya la tengo en el canal también, si gustaría mirarla. Y ahora voy a probar el pollo. Con un poquito de arroz. Un poquito. Así comemos en Guatemala, miren. Rico. Salió muy delicioso. La papita. Y esta ensalada rusa. Riquísimo amigos. Los invito a que lo preparen. No se van a arrepentir. Gracias por ver mis videos. Y si les gustó, regálenme un like. Y hasta pronto con un nuevo video.